Sa, 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 sa Yo no lo pensé ya, quiero no le pandeja Yo soy mala y yo voy ya, quiero no le pandeja Con todo que lo malo yo me quedo Con todo que lo malo yo me quedo Con que lindo lungas, papuyo tabalongo Con que lindo lungas, papuyo tabalongo Ma geto, ma geto, ma geto, ma geto Yo, anone, na fionena, omondini mongeto na fionena Temoleli gompili na fionena, no stando sili mosia na fionena Kanja fonda tingala mwelono na fuchu kwa na motaw komo na fionena Kujako, mokoko fio menana, na fio morundo atulifutana Amela kona, ay kunyo nalanguja kuzona Nimanembo mandila ndoka kolola Dame lod penjena, mi conro pointa Tengo no le pandeja Tengo si mala y yo voy ya Tengo no le pandeja Dame lodai, mi conro pointa Tengo no le pandeja Tengo si mala y yo voy ya Tengo si mala y yo voy ya Dame lodai, micha, ma geto Koto gelo, malo yome keto Keli nolonga, mabu yota balongo Keli nolonga, mabu yota balongo Tres, jackets, hangalo yome keto One to one, jacket pizza, nadi what you call it Uvole ngo watu vigi, kashona kawa watu vigi Madonga, tue monikira, shikengege, kuna shaliengabe, tue monikira Geniar vasta, do la boys, rendin' with on two small boys More joy, soy pot, more toys, left with actually no choice So he kept switching and he just kept chilling, gane na kete finga Rubando que el y tiga, no maquia, no ta, shisho un cuay gano O cuay to guano Mame lo, nene pibo la roca, mo benzehida Nero no le pandera, es en malayopea Nero no le pandera Mame lo, nene pibo la roca, mo benzehida Nero no le pandera, es en malayopea Nero no le pandera Nero no le pandera, es en malayopea 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 Mierda no le pandera Mábelo, jeje, filmo, nada, nunca, mo' pensé Mierda no le pandera Ya se manda yo fuera Mierda no le pandera Que lo que es lo malo, yo me quito Que lo que es lo malo, yo me quito Que lindo londas Loco y yo tabla lungo Que lindo londas Loco y yo tabla lungo Koku cha Poula mba o shilundia Pabilo le bulunganga Odote nga koku gula Tucha kipida de kutula monskola Mopantuan Pabilo le buligos